Incautados, más de 700 kilogramos de marihuana en operativo conjunto en las vías del departamento Vallecaucano. Ejército, frustra atentado terrorista en Jamundí al destruir artefactos explosivos. Atentado sicarial, cobra vida de adolescente en Buenaventura, detalles revelados por autoridades. Gran donación de libros y material didáctico para pacientes hospitalizados hasta el 25 de abril en el Tomás Uribe de Tuluá. Tani y Geraldine Vega, promesa del patinaje en Buga, comparte sus grandes sueños. La primera feria de emprendimiento en el Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá fue el escenario donde los colaboradores mostraron sus emprendimientos.